Caballos y música. ¿Cómo la melodía influye en su comportamiento? ¿Sabías que la música no solo afecta a los humanos, sino también a los caballos? De hecho, la melodía adecuada puede ser la clave para mejorar su comportamiento y bienestar. Imagínate, la misma música que usas para relajarte después de un día estresante podría ser exactamente lo que tu caballo necesita para estar más tranquilo y enfocado. En este artículo, te mostraré cómo la música influye en los caballos de maneras que probablemente no te habías imaginado. La música y el sistema nervioso del caballo. Los caballos, al igual que los humanos, tienen un sistema nervioso sensible que responde a estímulos externos, entre ellos la música. Al igual que una melodía suave, puede calmar a una persona. El efecto en un caballo puede ser igualmente poderoso. La razón es simple. La música afecta el cerebro y el sistema nervioso del caballo, ayudando a regular su ritmo cardíaco y respiración. Cuando los caballos escuchan música tranquila, como la clásica, o sonidos suaves, su frecuencia cardíaca tiende a disminuir, lo que resulta en una sensación de calma. Esto es especialmente útil en situaciones de estrés, como durante el transporte, al enfrentarse a ruidos desconocidos o después de un entrenamiento intenso. De hecho, muchos estudios han demostrado que los caballos que escuchan música relajante mientras están en sus establos, tienden a mostrar menos signos de ansiedad y comportamientos estereotipados como caminar en círculos o morder las rejas. El impacto de diferentes géneros musicales No todas las melodías son iguales para los caballos y eso es algo que debes tener en cuenta. Los estudios han mostrado que los caballos responden de manera diferente según el género musical que escuchen. Aquí te dejo algunos de los géneros más comunes y cómo influyen en los caballos. Música clásica Este tipo de música tiene un efecto profundamente relajante en los caballos. Composiciones suaves y armónicas de músicos como Mozart o Beethoven pueden ayudar a reducir la ansiedad, estabilizar el ritmo cardíaco y promover un ambiente tranquilo. Música country o folk Dado que estos géneros suelen tener un ritmo lento y armónico, también son bastante efectivos para relajar a los caballos. El ritmo constante y los sonidos acústicos pueden ayudar a que el caballo se sienta más seguro. Rock o música con ritmos rápidos Sorprendentemente, este tipo de música puede tener un efecto negativo en los caballos. Ritmos intensos y estridentes tienden a aumentar la excitación y el estrés, lo que puede hacer que el caballo se vuelva más ansioso o nervioso. Música de relajación o ambiental Estos sonidos, diseñados para inducir calma, también son muy efectivos para los caballos. Este tipo de música es particularmente útil para los caballos que tienen problemas de comportamiento o que son especialmente nerviosos. Como Usar la música para mejorar el entrenamiento Si tienes un caballo que tiende a distraerse fácilmente o que parece tener dificultades para concentrarse, la música puede ser tu mejor aliada en el proceso de entrenamiento. El entrenamiento de un caballo requiere paciencia, pero con la música adecuada puedes acelerar el proceso y crear un ambiente más propicio para el aprendizaje. Una técnica muy usada es poner música suave de fondo durante el entrenamiento. Esto ayuda a que el caballo se enfoque más en las indicaciones del jinete y menos en los ruidos o distracciones del entorno. Estudios recientes muestran que los caballos expuestos a música tranquila durante el entrenamiento tienden a aprender comandos más rápido y a recordar lo aprendido con mayor eficacia. Por otro lado, si estás entrenando para competencias donde el caballo necesita estar más activo y alerta, puedes optar por usar música con ritmos un poco más rápidos, aunque siempre es recomendable mantenerla en el rango de lo suave y melódico. El truco está en encontrar un balance que estimule sin llegar a estresar al animal. La música como herramienta para reducir el estrés en el transporte El transporte de caballos puede ser una experiencia extremadamente estresante tanto para el caballo como para el dueño. Los caballos, al estar en movimiento constante dentro de un espacio cerrado, pueden experimentar un alto nivel de ansiedad. En estos casos, la música se convierte en una herramienta poderosa para reducir ese estrés. Los estudios han demostrado que reproducir música relajante dentro del remolque durante el transporte ayuda a calmar al caballo y reducir su agitación. La clave es elegir música que tenga un ritmo constante y relajado. De esta manera, la música actúa como una especie de ancla emocional, brindando una sensación de seguridad al caballo mientras se enfrenta a una situación potencialmente inquietante. La relación entre la música y la personalidad del caballo Así como cada persona tiene gustos musicales distintos, los caballos también tienen preferencias musicales que pueden variar dependiendo de su personalidad. Algunos caballos pueden responder mejor a ciertos tipos de música que otros. Esto significa que, como dueño o entrenador, es importante observar las reacciones del caballo a diferentes géneros para determinar cuál le resulta más beneficioso. Los caballos que tienden a ser más ansiosos o nerviosos suelen responder bien a música clásica o instrumental tranquila. Por otro lado, los caballos más enérgicos o dominantes pueden beneficiarse de ritmos ligeramente más animados, pero siempre dentro de un rango controlado. Una técnica que puedes utilizar es poner diferentes géneros de música durante sesiones cortas y observar cómo responde tu caballo. Esto te permitirá identificar qué tipo de música funciona mejor para su personalidad y para qué situaciones específicas. Música en los establos. Un ambiente más tranquilo. No es raro que en establos o centros de entrenamiento se reproduzca música suave durante todo el día. Esto no es sólo para el disfrute humano, sino también para mejorar el ambiente de los caballos. La música continua crea una atmósfera relajante que ayuda a reducir el estrés diario que los caballos pueden experimentar. Además, en establos con muchos caballos, el ruido constante puede aumentar la ansiedad entre los animales. La música actúa como una especie de cortina de sonido que bloquea los ruidos bruscos o repentinos, como el golpeteo de puertas o el sonido de otros animales. Esto es particularmente útil para caballos que se asustan fácilmente o que son nuevos en un ambiente de establo. El poder de la voz humana en la música. La música no siempre tiene que ser instrumental para beneficiar a los caballos. De hecho, algunos estudios sugieren que los caballos responden positivamente al sonido de la voz humana, especialmente si es una voz calmada y reconfortante. Cantarle a tu caballo o hablarle suavemente mientras le pones música puede fortalecer el vínculo entre ambos y aumentar su confianza en ti. Cuando se utiliza música con voces, es importante que las letras sean suaves y las melodías no demasiado intensas. Voces que imiten el ritmo natural de la respiración tienden a ser más efectivas para inducir calma, así que la próxima vez que estés cuidando a tu caballo, considera ponerle una canción tranquila y verás cómo responde a la combinación de tu voz y la melodía. Usar la música para facilitar el sueño. Así como la música puede ayudarte a dormir mejor, también puede ayudar a tu caballo a tener un sueño más profundo y reparador. El descanso adecuado es fundamental para la salud física y emocional de los caballos y muchas veces factores como el estrés, los ruidos o las distracciones pueden interferir con su capacidad para dormir bien. Si notas que tu caballo parece estar inquieto o no está durmiendo lo suficiente, intenta ponerle música tranquila durante las horas de la noche. La música ambiental suave o los sonidos de la naturaleza, como el agua corriendo o el viento, pueden ser particularmente efectivos para ayudar al caballo a relajarse y entrar en un estado de descanso profundo. El arte de conectar con tu caballo a través de la música. La música es una herramienta sorprendentemente poderosa cuando se trata de influir en el comportamiento y el bienestar de los caballos. Desde ayudar a reducir el estrés hasta mejorar el rendimiento en el entrenamiento, la melodía correcta puede marcar una gran diferencia en la vida de tu caballo. El secreto está en experimentar con diferentes géneros y ritmos, observando cuidadosamente las reacciones de tu caballo para descubrir qué tipo de música le resulta más beneficiosa. Con el tiempo, verás como la música no solo mejora su comportamiento, sino también el vínculo entre tú y tu compañero equino. ¡Gracias!